Arrasca la obra y cuando empiezas con la excavación, empiezas a pegarte a los vecinos y te encuentras que los vecinos hicieron mal su cimentación. Si ustedes se dan cuenta, esta es una excavación normal. Este vecino sí ha hecho una cimentación correcta, llegando al nivel que debería haber llegado, utilizando el encofrado. Mientras que por este lado ha tenido pues una mala cimentación, ¿no? Al no colocar tablas, el concreto se ha tenido que salir. Por eso es que acá los muchachos tienen miedo de ficar porque si no se les puede tener el peligro de venir abajo. En realidad no creo que se venga abajo porque esto está toda una cimentación amarrada, pero no es lo correcto, ¿ok? Solamente se nota que han colocado plástico y no han colocado las tablas, el encofrado debido. Esto que genera que para nosotros es un mayor trabajo, es un costo, es un adicional. ¿Quién debería de asumir? El propietario de allá o nosotros. Entonces ese es un tema bien complicado en las obras. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos la cimentación, por favor, a los constructores. Deben detener justamente encofrar la cimentación. ¿Por qué? Cuando ustedes entren en el trabajo no hay ningún problema, el cliente va a ver bien su casa y listo. Pasa que luego pasa el tiempo, pasan los años y capaz tu vecino empieza a construir. Y ahí es donde vienen los problemas porque se van a dar cuenta que hiciste una mala cimentación. Por ejemplo, nosotros ahora en este caso, este es nuestro muro perimétrico. Estamos haciendo la excavación justamente, pero hasta cierto punto lo que nos mandan los planos es que luego tendríamos que subir 90 centímetros y prácticamente alinearnos cercano al nivel cero. ¿Cuál es lo que pasa? Que en la parte de atrás del terreno hay un relleno, ¿ok? Estamos en un metro treinta, pero el tema es el siguiente. Nosotros vamos a tener relleno por dentro, porque en la parte de atrás va a haber una piscina. Entonces, digamos que el dueño de la propiedad no va a sentir que su cimentación está por encima. ¿Cuándo va a ocurrir el problema? Cuando en este terreno lateral vayan a construir y empiecen a excavar y se den cuenta que obviamente la cimentación no fue tan abajo. Porque imagínense que esta propiedad coloca un sótano justo pegado al terreno que vamos a nosotros construir. Se va a dejar en descubierto. Entonces, aquí vamos a tener que correr la cimentación y ya mantener a este nivel de un metro treinta por debajo todo el terreno para poder tener una cimentación correcta y a la hora de que el vecino venga a construir no nos vaya a dejar expuestos. Entonces, constructores, la idea no es solamente fijarse cuando tú vayas a construir y que tú hagas las cosas bien y entregar. También hay que fijarse qué cosa puede pasar más adelante para prever justamente problemas. Y que por sobre todo, ¿qué es lo más importante? Hacer las cosas correctas y avisarle justamente estos temas a tu cliente previo a que ocurra más adelante problemas. Por ejemplo, el arquitecto que construyó justamente la zona que colinda y que se ha sobresalido el concreto, ahora le han preguntado qué cosa es lo que tiene que hacer y no quiere asumir nada. Dice que él se encontró con algo similar con terrenos vecinos y que bueno, que nosotros lo hagamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberíamos nosotros asumir ese costo de demoler esa parte de concreto? ¿O tendría que ser el constructor anterior o el vecino justamente dueño de esa propiedad? Si quieres saber más sobre arquitectura y construcción, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como el Arquilis Ángel. Estoy leyendo todas sus opiniones. Yo soy el Arquilis Ángel y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.